El comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada, y después se jata por una buena compra. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula. Vete a mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Vamos a explicar lo que es ese problema que nosotros vemos en nuestra pantalla. Y si no me equivoco, se trata de ciencia física. Ah, y tiene que ver con la segunda ley de Newton, mi asistente. Bueno pues, el problema dice así. ¿Qué fuerza horizontal, ojo lo que dice acá. Ahora, ¿qué fuerza horizontal se requiere para jalar un trineo de 6 kilogramos con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado? Cuando una fuerza de fricción de 20 Newton se opone al movimiento. Ahora, ¿y qué te parece mi asistente si empezamos lo que es este problemita planteando el trineo? Y como pueden ver ahí en su pantalla, pues chicos y chicas, tenemos aquí a nuestro trineo. Vamos a empezar primeramente a plantear lo que son los datos del problema. Póngamelo por acá, mi asistente. Y con este problemita, ¿verdad mi asistente? Nosotros estaríamos complaciendo a una sucritora 5 estrellas. ¿Qué te parece? Ahora, repito. ¿Qué fuerza, cuando dice qué fuerza horizontal se requiere? Para, ojo lo que dice acá, para jalar un trineo. Ah, se está refiriendo para jalar a este trineo, pero esa fuerza tiene que ser horizontal. Y según la posición del trineo, entonces estaríamos diciendo que es la fuerza la que nosotros vamos a plantear de esta forma. Hacia la derecha, para jalar a este trineo. Ahí lo trae. Entonces, a esa fuerza nosotros lo vamos a identificar con la letra F mayúscula, que sería la incógnita de nuestro problema. Ahora, eso significa que lo vamos a poner acá en los datos, mi asistente. ¿Qué te parece? Antes que se nos vaya la piscucha, como decía mi abuelito por ahí. Ahí lo tenés. De 6 kilogramos, bueno, se está refiriendo a la masa de nuestro trineo. Vamos a poner aquí, la masa es de 6 kilogramos. La masa de nuestro trineo. Vamos a ponerlo acá, mi asistente. ¿Qué te parece? Es de 6 kilogramos. Ahora, ojo a lo que dice. Con una aceleración de A, se está refiriendo, como estamos planteando lo que es una fuerza horizontal hacia adelante, entonces estaríamos diciendo que nuestra aceleración iría hacia adelante. Y esa aceleración nosotros lo vamos a identificar con la letra A minúscula. Vamos a ponerlo acá, mi asistente. ¿De cuánto es? Aquí lo tenemos. Tenemos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Pongámoslo por acá. 4 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ponerlo acá también, mi asistente. ¿Qué te parece? Para que no se nos vaya la piscucha, como decía mi abuelito por ahí. Ahí lo tenemos. Ahora, cuando una fuerza de fricción, ojo lo que dice. Cuando una fuerza de fricción, que la vamos a representar, ¿con qué? Bueno, con nuestra letra F y una R, que significa fuerza de fricción. ¿A qué es igual? A 20 newton. No hay que perder de vista que la N mayúscula significa newton. Ahí lo tenemos. Ahora, y ojo lo que dice. Esa fuerza de fricción de 20 newton se opone al movimiento. Eso significa que estaríamos hablando de una fuerza contraria al movimiento. Si el movimiento es hacia adelante, entonces la fuerza de fricción, como es contraria, iría hacia atrás. Y lo vamos a plantear acá. Aquí lo tenemos. Ahora. Y esta sería la fuerza de fricción. Aquí lo tenemos. Que es de 20 newton. Ahora. Teniendo ya los datos aquí planteados, y también aquí en el esquema, en nuestro dibujito. Hay que tener presente mi asistente de que un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto equivale a newton. Ahora, y según lo que nosotros dijimos al principio del video, pero ¿qué te parece si lo dejamos así? Dentro de un rectángulo, porque este chico es muy importante. No hay que perder de vista eso. Ahora. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues. Según la segunda ley de newton, nos dice de que fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos lo que es. Vamos a dejarlo así, mi asistente, para que los chicos lo vean. Estamos hablando de la segunda ley de newton. Segunda ley de newton. Ahora. Y según lo que nosotros tenemos acá, nos vamos a dar cuenta entonces lo siguiente. Si queremos aplicar lo que es esta expresión, que sería la segunda ley de newton. Bueno, decimos nosotros lo siguiente. Vamos a empezar primeramente con las fuerzas. Tenemos lo que es la fuerza horizontal, la que se requiere para acelerar un trineo. O sea, hacia adelante. Esa fuerza. Le voy a restar su fuerza de fricción, que sería la fuerza contraria al movimiento. Que estaríamos hablando de FR. Primeramente estamos planteando lo que son las fuerzas. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a masa por aceleración. Ahí lo trae. Ahora. Y de acuerdo a la formulita que tenemos acá, ¿verdad mi asistente? Entonces, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Por cuestión de espacio, vamos a señalarlo así. Vamos a decir, sustituyendo. Sustituyendo datos. Sustituyendo datos. Entonces, no te perdes de vista que vamos a calcular esa fuerza horizontal. Que se requiere para acelerar el trineo. Que es F, que es el que tenemos acá, hacia adelante. Menos la fuerza de fricción, que es lo que tenemos acá. Que sería, bueno aquí lo tenemos, 20 diutos. Que también aquí lo tenemos, perdón. 20 newtons. Estamos, ¿qué? Sustituyendo datos. No hay que perder de vista eso. Igual. Y la masa que sería, en este caso, de cuánto es. Aquí lo tenemos, que es de 6 kilogramos. Que también lo tenemos acá en los datos. 6 kilogramos. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a multiplicar por. La aceleración de cuánto es. Bueno, la que va hacia adelante. Que sería de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Que es lo que tenemos aquí planteado también. Vamos a poner 4 metros sobre segundo al cuadrado. Luego decimos acá. Fuerza menos 20 newtons va a ser igual. 6 por 4 es 24. Y kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Eso equivale a newtons. Vamos a poner la n de newtons, ¿verdad mi asistente? Repito. Kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Eso equivale a newtons. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a despejar a este chico como, bueno, este está negativo, pasa con signo cambiado. Entonces me quedaría que esa fuerza horizontal que se requiere para jalar nuestro chico, que es el trineo. Aquí va a ser igual a que nosotros digamos 24 newtons. Y dijimos que este está negativo, pasa con signo cambiado. Ahora, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, y nuestro suscriptor 5 estrellas, ¿verdad mi asistente? Que nosotros estamos, por el cual nosotros estamos complaciendo y estamos desarrollando este problema. Vamos a decir lo siguiente, 24 más 20, que se va a ser igual a 44 newtons. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues lo vamos a dejar así subrayado. Eso significa de que, si nos decían, ¿qué fuerza horizontal se requiere para jalar un trineo de 6 kilogramos con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado? Cuando una fuerza de fricción de 20 newtons se opone al movimiento, podemos decir nosotros como respuesta para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí. Por lo tanto, la fuerza horizontal que se requiere para jalar un trineo. Es de que, bueno, aquí lo tenemos, es de 44 newtons. Y de esta forma, ¿verdad mi asistente? Nosotros estaríamos complaciendo a nuestra suscriptora 5 estrellas. Bueno, si te ha gustado el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Entonces te bendiga y buena suerte con tus ejercicio. Chao.